y gracias por llegar al canal jm actualidades para hoy tenemos la construcción de una antena wifi esta fue solicitada hace dos semanas en un comentario del canal y con gusto te voy a enseñar a hacer una antena para la recesión 2.4 gigahertz las redes wifi entonces fíjate que vamos a usar vamos a buscar un pedazo de alambre tuvo pvc no importa el diámetro este de media pulgada tú puedes buscar el que tú desees vamos a usar un famoso CD el conector para conectarnos a la tarjeta de red al modem o al router que tenga en tu casa muchas veces se nos dañan y nos quedamos sin señal o la señal disminuye entonces te voy a enseñar a cómo hacer una antena fácil bien que necesitamos ya te mostré los materiales entonces vamos a hacer este proyecto mira la lata es opcional si tú tienes papel en tu casa de aluminio puede utilizarlo entonces vamos a colocar esto por acá para enseñarte cómo hacer este proyecto rápido te busca alambre aquí lo tiene toma una cinta o una regla no importa y vamos a cortar dos trozos rápidamente de 12 centímetros observaste guan es el primer paso y aquí tenemos dos secciones bien segundo paso vamos a doblarlos rápidamente a la mitad la mitad de 12 serían 6 correcto celo a 6 centímetros y lo vamos a doblar 90 grados observaste vamos a hacer lo mismo con el otro para llevar los pasos iguales y aquí tenemos ya dos entonces ahora vamos a buscar de inmediatamente la mitad de 60 estaríamos hablando de 30 30 milímetros o 3 centímetros bien y vamos a doblar contrario igual y lo mismo debemos de hacer con el siguiente lado 3 centímetros fíjate que es rápido te voy a enseñar a hacer una antena para la red wifi voy a doblar conjunto el siguiente para ir haciendo estos pasos simultáneamente ya tenemos dos piezas tenemos que darle terminación ahora ahora que vamos a hacer vamos a doblar un poquito podemos dejarlo ahí entonces el otro de tomándolo como referencia debe de hacer lo mismo ok y tenemos dos figuras similares entonces derezarlo bien ok señoría aquí tenemos dos dipolos para esta frecuencia que sigue ahora rápidamente ok mira qué fácil vamos a tomar esta parte que observa y yo simplemente lo voy a enrollar aquí tú puedes soldarlo para que esta unión no se afloje y no te provoque a ti falla con la conexión pero en este caso yo soy la mente lo voy en este punto a ubicar bien y voy a hacer lo mismo con el lado contrario ok yo apretaré bien esto acá para que no se afloje y quede bien sujeto es suficiente para mí entonces fíjate ya aquí tenemos los dipolos mira rápidamente puede tomarlo y cruzarlo por la parte posterior de tu cd y observa tomamos el cd y lo cruzamos de esta forma y aquí ya tenemos el primer paso pero esto no puede quedar así suelto entonces vamos a buscar una pistola y rápidamente vamos a soldar a pegar esto con silicón ok con nuestra pistola caliente ya fíjate trato de que quede lo más centrado posible mi dipolo tomo mi silicón caliente y lo aplico en diferentes puntos esperaré que seque un poco así que voy a ir pausando el vídeo para que esto no quede muy largo retornamos entonces fíjate que el otro lado está suelto buscamos que queda la misma distancia promedio o selva lo sostiene y hacemos la misma operación vamos a sostenerlo así ahora para que vea voy a colocar en este punto y voy a colocar acá me voy a ir moviéndole despacio para que me quede bien sujeto ok vamos a aplicarlo un poquito aquí y acá lo mismo voy a hacer aquí bien bien después de haber hecho ese paso ahora vamos a añadirle un reflector para que esta antena tenga más alcance entonces te busca una lata y la corta con mucho cuidado entonces esta lata la va a cortar y la vas a abrir como puede observar abrimos la lata si es más grande que la que tenía mucho mejor porque tomamos el sí tomaremos el cd y vamos a darle la forma ahora si tú tienes papel de cocina de aluminio mucho mejor porque te evita esto que estoy haciendo y gana mucho tiempo entonces la idea es sacar con la tijera igual esta sesión pausa ok amigo entonces fíjate hice una lámina con el cd y entonces que vamos a hacer rápidamente silicón en mano de nuevo puede utilizar un pegamento no necesariamente y lo que vamos a hacer vamos a colocar esta parte fíjate que le hice un agujero acá en la parte posterior para que quede de esa forma entonces rápidamente silicón y vamos a comenzar a pegar esto te estoy enseñando a hacer una antena wifi de buen alcance para que no tenga ese problema de conexión fíjate lo que hice vamos a esperar que seque y pausamos y volvemos bien entonces ya tenemos el cd y tenemos el cd en la parte posterior con aluminio fíjate esta parte de atrás va a servir de reflector con nuestra antena tomamos y lo volteamos y yo busqué en esta parte aquí el tapón perdón una unión una unión de pvc de media vuelvo y tomo mi silicón fíjate el silicón hoy ha sido muy útil y lo voy a colocar para pegar esta parte aquí en el centro como una nueva pastilla voy a colocarle aquí rápidamente y voy a ponerlo en el centro fíjate para que quede unido ahí lo más en el centro posible lo voy a aplicar acá afuera sigue los pasos tú puedes improvisar si deseas hacer otro método yo te estoy mostrando el que yo voy a utilizar entonces cuál será la función del tapón recuérdate de esta pieza que tenemos aquí la idea es que tú aquí en la t de media pueda colocar un tubo para que sirva de soporte de la antena cruzamos esta parte así y ya nuestra antena está lista bien esta antena acá la debe de colocar de posición horizontal o de posición vertical entonces vamos a poner la posición horizontal y aquí ya está lista tu antena wifi aquí debe de colocar un adaptador o un módem te voy a mostrar cómo tú lo vas a poner ok fíjate aquí yo tengo un adaptador de red que lo uso para conectarme a las redes wifi con las antenas que realizó entonces fíjate si tú tienes un módem tú solamente debe de colocar de montar la antena y colocar tu antena aquí y listo amigos ya tenemos una antena lista y práctica para usar vamos a hacer una de pequeña prueba en la pc bien amigos para concluir el vídeo aquí está la antena fíjate estoy en un monte voy a subirla luego al techo pero es simplemente para que tuve la tarjeta operando y aquí está la conexión como puedes ver y ahí está la pocas señales que está buscando eso es porque me encuentro muy bajo donde estoy y en un monte en realidad así que nada este ha sido el vídeo de hoy espero que sea de tu gusto y de tu agrado así que fabrica esta antena gracias